El subgerente de transporte es Alberto Bertini, informó sobre la realización de la tercera capacitación para conductores de vehículos menores en el distrito de Casagrande y como requisito indispensable para obtener la tarjeta única de circulación 2023. Efectivamente, estamos ante la tercera capacitación que se está realizando acá en la Municipalidad Estatal de Casagrande para los amigos conductores del servicio de mototaxis. Efectivamente, este es un requisito obligatorio e indispensable para la obtención de la tarjeta de circulación. El día de hoy estamos contando con los amigos del área técnica de seguridad vial de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones que han venido con sus capacitadores, su personal, para dictar charlas a los conductores en lo que es temas normativos de la licencia de conducir, temas normativos de las reglas de lo que debe implementar básicamente el vehículo. Hemos estado viendo que muchas unidades en el transcurso del mediodía hemos ido también a sensibilizar a los conductores, hemos visto que muchas unidades no tienen la cinta reflectiva como debería ser alrededor del vehículo. En estos días que los inspectores han estado infraccionando, se han podido detectar que hay muchos conductores que no tienen licencia de conducir, eso es lo que nos ha llamado poderosamente la atención. Y en la composición también nos están señalando cuál es la categoría de la licencia que deben obtener, cómo la deben obtener, cómo se debe tramitar. También se les ha informado, es probable que se haga una campaña de licencias en el mes de julio con la Municipalidad Provincial de Azcope. Justamente también se les ha comunicado para que se armen los grupos, se obtengan los requisitos y bueno, se haga esta campaña. Finalmente recalcó las responsabilidades que tiene todo conductor al momento de conducir y que sanciones existen al no contar con la tarjeta de circulación. Recalcó que en el distrito azucarero existen cinco asociaciones de mototaxistas que serán revisados sus permisos para su posterior renovación según ordenanza. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el conductor al momento de conducir, al momento de un accidente, cuando no se tienen los documentos? ¿Qué sanción o qué responsabilidad voy a tener yo al manejar? Entonces, como se les ha recalcado desde un comienzo, que no estén sentados solamente porque vienen a dejar el NI o porque estoy obligado a venir a escuchar. No, sino por la intención de que aprendan y de que sepan, porque en cada capacitación siempre se aprende algo y esa es la intención. En general, ¿cuántas asociaciones ya formadas hay acá en el distrito? Bueno, sí, hemos encontrado cinco asociaciones, las cuales ya han presentado sus expedientes para la obtención de tarjetas de circulación. Teníamos dos que no habían presentado la documentación de su tarjeta de circulación de sus afiliados en su debido momento. Bueno, ya lo han hecho. Ahorita la preocupación es la tramitación de la tarjeta y ya posteriormente también vamos a estar viendo en qué situación están sus permisos de operación como personas jurídicas, ¿no? Porque hemos estado revisando documentos atrasados y al parecer no estarían con un permiso vigente o no lo habían renovado anualmente como exige la ordenanza 014. Pero eso también ya lo vamos a empezar a ver con la asociación. Nos hemos reunido, dijeron que ellos tenían permisos de años anteriores, que bueno, lo habían renovado, que el último año no lo habían hecho. Entonces eso también se va a revisar y ahí pues se tendrá que hacer una depuración quién verdaderamente está realmente prestando el servicio como debe ser.